Dulce el set de este lado. Ya son amigas otra vez entonces. De este lado por favor. Gracias. Ya somos menos enemigas. Nunca fue la intención ser enemigas. De este lado. Pero como les llegó toda esta vorágine, porque se volvieron virales, hubo mucho tema, como lo vinieron todo eso. Exacto. Es que no, como no estoy acostumbrada a ese tipo de cosas, nunca sé cómo llegó, pero sí me di cuenta que no habían visto la entrevista completa, en donde le doy el lugar a la señora, en donde le digo que es una de nuestras mejores cantantes, en donde le digo que está espectacular y mejor que nunca. Ah, eso sí, nadie lo ve. Pero entonces hablan de los clips de que si yo dije, que si yo estaba borracha, que si yo estaba, ¿saben? Entonces, pues no. Yo la verdad es que por eso no repliqué tanto y Dulce se portó siempre como una dama, como digo. ¿Cómo afrontaron las críticas justamente a todo esto, el hate, que también se dio en redes sociales? Pues la verdad es que no. Si no vieron la entrevista completa, pues tampoco me voy a poner a contestar uno por uno. La gente me conoce y sabe que soy de una sola pieza y voy a ver la cara. Y por eso la dimos aquí y le agradecemos a Adela que nos ha invitado para poder darnos ahora sí, enfrentarnos cara a cara para decir, no tenemos ningún problema. Esto se salió realmente de control. ¿Cómo se sienten? Yo feliz, yo feliz porque yo a Dulce la adoro y la admiro. Feliz. No, y además ella desde el primer momento que terminó el programa, ella vino y se disculpó conmigo y quedamos bien. O sea, yo sí me fui sentidita, ¿verdad? Pero quedamos bien. Yo dije, bueno, pues todos nos equivocamos. Prometo que no es de nadie. Fue broma, fue broma, pero no lo vuelvo a hacer. Pero bueno, amiga, todos nos equivocamos en la vida. Y eso, como decía mi padre, estamos en la casa del jabonero y el que no se cae, pues va. Y justamente nos extrañó de ti, Lizeth, porque tú no eres de escándalos ni mucho menos. No, por eso yo nunca, mi carrera. No, 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 no. Y creo, más bien, estoy segura que ninguna de las dos lo necesitamos. Entonces... ¿A qué provecho le van a sacar a esto? Es que no, nada más, sí, sí aclarar, aclarar que entre nosotras no tenemos ningún problema, que no necesitamos que se haga un escándalo. Que no estamos promocionando nada. Que no estamos promocionando. ¿Y por qué de aquí no podrían hacer una colaboración? Tal vez unos conciertos. No, 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 no. Es que están esperando abajo. Todo podría ser. Pero bueno, muchas gracias a todos. Yo lo único, también me da pena con Adela porque le echamos a perder su programa. Ella quería hablar de salud y nosotros salimos de pleito como las chimotrufias. Pero yo no estaba, la señora es una dama y yo también. Tú también, tú no estabas ni alcoholizada, ojo, porque también quiero aclarar, ni drogada ni nada. O sea, yo estaba bromeando y sí, la verdad sí, a lo mejor me pasé de la broma y ya le ofrecí la disculpa. Y pública que tampoco tengo ningún empacho en si me equivoco, decir, me equivoqué, perdóname. Y ya, pero jamás le dije a mi hija. Y yo todo el tiempo, yo todo el tiempo me fui de vacaciones, así que yo no vivía. Y ahí se quedan. Se reconcilian como unas grandes. Muchas gracias. La verdad sí, somos hermanas en este camino y siempre nos vamos a querer de apoyar. Gracias. 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 Cuántos de saludos para Francaza. Gracias.